Y me da gusto saludar esta mañana a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Grupo Financiero Monex, agilidad para los negocios, en imagen empresarial. Roberto, ¿cómo estás? A ver si tenemos a Roberto. Ah, tuvimos ahí una interrupción, pero bueno, ahora vamos a hablar de cómo se ve el panorama para los mercados en esta primera semana de mayo. Prácticamente ya le decía, estamos avanzando al segundo mes del segundo trimestre del año, muchos reportes trimestrales, eso por un lado, y sobre todo un panorama económico convulso, le diría, sobre todo porque conocimos los datos de varias economías, cómo les fue, y bueno, sí se ve un menor crecimiento afectado, como le decía, sobre todo por la invasión de Ucrania, sobre un proceso inflacionario que ya estaba presente. Roberto, ahora sí, me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, un saludo cordial a tu auditorio. Oye, pues esta semana será de algunos datos, al rato conocemos la encuesta del Banco de México, etc. ¿Qué hay que observar en esta semana en términos de mercados? Pues mira, fue una semana, la semana pasada fue una semana muy negativa, recordando que como tú bien señalas, veníamos con un dato del PIB que estuvo por debajo de lo previsto, y esto no cambia las expectativas de aumento de tasa por parte de la FED, y los mercados otra vez perciben diversos factores que han generado ciertas presiones. Para darte un dato contundente, pues la semana pasada el Nasdaq, el Standard & Poor's y el Dow Jones, registraron caídas de menos 13.3%, menos 8.8% y menos 4.9% respectivamente. Esto, si lo vemos un poco más de lo que va el acumulado del 2022, pues registramos una caída máxima casi del 21.2% en el caso particular del Nasdaq. Vemos que, pues obviamente los mercados siguen con este pesimismo, hay ciertas cifras más allá también del dato del PIB que marcan que la tendencia, tanto el aumento de tasas, el efecto pues también de la guerra de Ucrania y Rusia, y el tema ahora de los confinamientos en China, pues seguirán generando presiones, sobre todo en inflación, y que como bien sabemos, pues ha sido la línea de este 2022. Para esta semana, pues también destacan los datos de empleo, que como hemos observado en el dato del mes pasado, pues fueron menor a lo previsto, lo cual, pues antes de esta situación del PIB marcaba un tema de empleo más robusto, sin embargo, pues habrá que estar atentos a estos datos en esta coyuntura que te platicaba. Sin duda, y ahora el tipo de cambio, ¿cómo lo ves? Ha sido, bueno, la semana pasada sí estuvo retrocediendo, ahora lo veo en 20 pesos con 38 centavos. ¿Qué, cómo, cuál es la perspectiva en términos de tipo de cambio? Hoy tomó un ligero respiro el tipo de cambio, sobre todo el dólar índex, marca pues obviamente una pequeña pausa después de que, al conocerse el dato del PIB, tomara cierta fortaleza y viéramos una presión en la divisa local. Consideramos que obviamente habrá este efecto de volatilidad en la divisa, el principal dato, como te decía, es el dato de empleo, que podría marcar pues otra vez una línea de tendencia de fortaleza de la divisa verde, sin embargo, pues habrá que estar muy atentos ya que, como bien sabemos, pues otros efectos de volatilidad seguirán generando presiones en las monedas emergentes. Para el caso particular de los mercados, pues también me gustaría señalar que el tema de los reportes corporativos seguirá siendo un factor en Estados Unidos, ya hemos estado observando sorpresas tanto negativas y positivas, el caso particular de Netflix, el caso también positivo de Facebook, pero los casos muy negativos de Amazon y de Apple que han generado presiones. En el caso de México, ya casi concluimos esta temporada de reportes corporativos, te diría que ha sido un poco mejor a lo previsto a nivel de ingresos y débita, sobre todo lo que seguimos viendo es la transferencia de los precios hacia el consumidor, en donde el tema de inflación pues sigue siendo el factor principal de las empresas, en el caso también de Estados Unidos y de México. Claro. Roberto, algo básico, digamos, independiente de la coyuntura, pero importante es cómo explicas, digamos, a los clientes de Monex y en general el asunto de qué ocurre cuando hay un proceso de alta inflación con el precio de las acciones en general, porque eso implica evidentemente un aumento de tasas, incluso en Estados Unidos hay toda una discusión de si deberían relajar un poco el objetivo de inflación que tiene la Reserva Federal en 2%, pero ¿qué suele ocurrir con los precios de las acciones cuando hay un proceso de alta inflación como el que estamos experimentando? Pues hay un proceso de evaluaciones más ajustadas, hay dos variables muy importantes, el tema de las expectativas, que más allá de un efecto de inflación por base comparable y algunas otras situaciones, pues ya resultaban modestas en este 2022, de hecho hemos observado que varias empresas han hecho revisiones importantes a sus expectativas en utilidades en este 2022. En el caso de alta inflación y con esta tendencia de alza de tasas, nosotros vemos que las evaluaciones, sobre todo en una metodología más de flujos hacia futuro, pues están más acotados y en general el financiamiento para las empresas resultará más caro. Por ende, los precios objetivos de las empresas tienden a ser un poco más ajustados y en términos de rendimiento, pues un poco más limitado. Ahora, bajo esta coyuntura, pues también habrá que considerar que los mercados traen un ajuste, ajustes importantes en lo que va del 2022, y ahorita lo interesante sería que justo recuperaran esta pérdida que llevan en este año, más allá de poder, a partir de esa recuperación, poder mostrar todavía un mejor desempeño. Por supuesto. Pues ahí están las proyecciones. Siempre lo pregunto cada semana. ¿Qué están viendo ustedes en términos de la próxima edición del Banco de México? Sí vemos que habrá un incremento, y sobre todo sabemos que la lectura de la FED para el siguiente movimiento, desde que platicó Yerón Powell que hay 50 puntos base posible alza en Estados Unidos, consideramos que la línea también local podría mantener, no en esa proporción, pero va a mantener la tendencia que todos los bancos centrales ahorita traen en la actualidad de incrementos importantes. Pero la clave será ver un poco cómo va la lectura de la FED, que consideramos que al día de hoy sí existe posibilidad de este incremento de 50 puntos base. Pues ahí está, ahora sí, te agradezco mucho, José Roberto. Rodrigo, muchas gracias, una excelente semana y un saludo por el autoauditorio. Buen inicio de semana también para ti y para todos en Monex. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico cambiario y bursátil de Monex.